Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros integrantes de esta honorable asamblea, ciudadanos todos, el octavo municipio de Quintana Roo, Solidaridad, Playa del Carmen, hoy vive una crisis profunda de inseguridad, una crisis en el gobierno municipal de corrupción, una crisis que lastima profundamente a los quintanarruenses. Y hago referencia a esto porque estamos viviendo una situación que no podemos permitir los playenses. Es un rotundo no a los parquímetros, es un llamado desde esta tribuna a la presidenta municipal, Laura Berinstein, al síndico, a las regidoras y a los regidores, para que en cumplimiento de su deber, según la ley de los municipios, artículo 184, fracción 4, hagan uso de sus facultades para revocar la concesión de los parquímetros, porque no lo vamos a permitir. Ya se unieron los empresarios, ya hay un amparo federal, es unánime y no pueden hacerse de oídos sordos. Lo digo claro como debe de ser, reversa a los parquímetros en solidaridad y vamos a darle la cara a todos los playenses y a los solidarenses, porque ese es su deber. Aquí en la Cámara de Diputados no nos corresponde ver el tema, que asuma su responsabilidad la presidenta municipal, que dé la cara y que junto con el cabildo den reversa a los parquímetros. Es cuanto, presidente.